Saitama hace esto con una mano y sin despeinarse El fan de Kukum Quiero peir Quiero peir Kukum Tío, voy a petarte L's, tío Pero me suda la polla Es que me suda la polla petarte L's Me la pela, tío Amigo, ¿viste lo que hizo Saitama? No sé, pero qué ganas de devorar un TN grande y venoso Quisiera atragantarme con una verga ¡Gracias!